66 planes de manejo forestal, 42 empresas forestales registradas, 81 plantaciones forestales y 1.345 permisos de aprovechamiento forestal en distintas modalidades. Es el resumen del comportamiento de la actividad forestal en lo que va del año. Nosotros tenemos un flujo económico que el sector forestal ha generado de 613.873.311 córdobas, que equivalen a 18 millones de dólares. Asimismo, se han otorgado 284 constancias de exportación, principalmente de bosques de plantaciones y de bosque natural. Hemos autorizado la exportación de 14.315 metros cúbicos de madera y 771.706 kilogramos de resina, con destinos principalmente a China, México, Vietnam y Estados Unidos. En el caso de la Cruzada Nacional de Reforestación, hay un 63% de avance con la producción de 17 millones y medio de plantas en 1.256 viveros. Queremos destacar la participación de los protagonistas a octubre, con la participación de 122.000 protagonistas a la fecha y hemos logrado también 5.300 hectáreas. En esta misma conferencia, el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales brindó su informe semanal de trabajo, en que destaca encuentros, capacitaciones y participación en eventos internacionales. Con imágenes de Agenoro Bando, les informó Jimmy Altamirano.